Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, a una nueva review, en este caso vamos a analizar el segundo capítulo de la nueva serie original de Movistar Plus Muertos SL, de los creadores de Akineken Viva y de la que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. Muy buenas chicos, pues bienvenidos a esta nueva review, deciros que el primer capítulo ya lo tenéis analizado en el canal, os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo en caso de que todavía no lo hayáis visto y también deciros, por supuesto, que este vídeo contiene spoilers de lo que sucede en este segundo capítulo, pues si todavía no lo has visto, no quieres saber exactamente qué es lo que ocurre, bueno, pues desde ya, por supuesto, te avisamos. Comentaros que esta serie se estrenó el pasado 4 de abril en Movistar Plus, los dos primeros capítulos, cada jueves se van a estrenar dos capítulos más, hasta completar esos 8 episodios que componen esta primera temporada, aunque la segunda temporada ya ha sido grabada y puede que llegue a lo largo de este 2024 o si no, a principios de 2025. Damaso comienza a enseñarle a Nieves cómo se trabaja en la funeraria intentando que delegue en él todas las responsabilidades de director, ella en cambio quiere hablar con todo el personal para conocerles. Olivia se lleva un disgusto muy grande cuando su novio decide cortar con ella y piensa que no va a encontrar nunca el amor y es imposible de ver las señales que le manda su compañero de trabajo a Abel cuando descubre la noticia. Aparece un cliente que quiere hacer un funeral para su ex, que sigue viva, pero quiere hacerlo para poder romper con ese dolor definitivamente. Mientras Nieves sigue conociendo a los empleados y sus hijos intentando que cambie de idea con el negocio, algunos empleados como Damaso y Nino intentan conseguir una subida de sueldo, algo que llamará la atención al resto de compañeros. La novia del cliente se entera de lo que ha hecho su ex y amenaza con denunciar, aunque finalmente se reconcilia. Cuando Nieves se entera de lo que Damaso ha hecho sin informarle, le deja claro quién es la directora de la funeraria. Bueno, la verdad que yo creo que sin duda en este capítulo lo que más vemos es en este caso el personaje de Nieves asentándose en la funeraria, hablando con todos los empleados, pero me gusta mucho esa escena final en el cual a pesar de todo le deja claro las cosas a Damaso de que ella es la directora y de que él no es el director. Parece que Damaso pretendía a lo mejor llegar a ese puesto de director muy rápidamente, no solamente después del chasco que se llevó en el capítulo anterior cuando Nieves se autoproclamó nueva directora en vez de nombrarle a él. Y aquí como que se lleva un chasco cuando ve que las cosas pensaba que él iban a ser de otra forma, pensaba que Nieves iba a delegar en él lo de ser director pensando que la funeraria iba a ser demasiado para ella. Pero parece que no, parece que Nieves está dejando las cosas muy en su sitio y se las ha dejado a Damaso que veremos cuál va a ser ahora su nueva estrategia para conseguir esa dirección directamente de la funeraria. Vemos también como otros personajes como por ejemplo Livia que en este caso pues está bastante mal puesto que su novio ha cortado con ella y vemos como Abel intenta pues conseguir una cita con ella pero parece que ella no lo ve, que ese dolor que siente es demasiado fuerte. También vemos en este caso un cliente que quiere hacer un funeral ficticio para una ex para quemar todas sus cosas y demás, algo que me parece una trama súper divertida que yo creo que es más o menos un poco lo que vamos a ir viendo en cada capítulo. No sé, distintos casos de fallecimiento que yo creo que un poco pueden llegar a enriquecer la historia. En general creo que la serie continúa con muy buen rumbo, muy divertida, muy entretenida. Yo creo que es una comedia verdaderamente para disfrutar, no es una comedia en la cual tienes que entender mucho sino verdaderamente pararte y disfrutar, va muy al grano como dije en el primer capítulo. Y yo a este le pondría sin duda una nota de un 8 sobre 10 pero si ya lo habéis visto me gustaría saber vuestra opinión. Como siempre me la podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en los comentarios. Hasta aquí chicos la review del segundo capítulo de la serie Muertos SL. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.